Esta es una demostración del patrón de todas las campañas del Triángulo. Sofía, Maite, Higo, quédate y vas a ver con tus propios ojos la verdad. Hola, 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 aquí estoy como una ola. Es 1 de septiembre, empieza la temporada de otoño, y os prometo un análisis semanal cada domingo. Además de que se vienen los directos de Sidney Wellington, la cazadora de mentiras. ¿Por qué os recuerdo todo esto? Maite es patarrada en directo intentando tirarse un pedo. Para que tengáis claro durante lo que queda de video, que Maite no tiene límites. Ella dice y hace cualquier cosa en la tele con tal de que sea protagonista, de que sea relevante. Y teniendo esto siempre presente, vamos a descubrir durante este video los patrones de todos los escándalos que este Triángulo, Maite, Sofía, Kiko, con Cristian Suez, con de muletilla por allí, han tenido desde que los conocemos. Soy Sidney Wellington, la cazadora de mentiras. Y que no escucha, que te digo, va a sentir algo de vergüenza a tu hija cuando salga y le cuenten. Tu madre ha estado en el de luz. Cero. Tu madre ha querido echar un pedo en el plató. Cero patacero. Tu madre dice que se limpia el ojete con el dedo. ¿El ojete? Esa palabra es horrorosa. ¿Ten que mi madre cuenta eso? Ya, hijo, pero... Pedos, eructos, acusaciones de maltrato. Como diría la zorra, mi querida mascota, pasas que gozan. ¿Cuando me siento atacada? Permitidme una pregunta. ¿Alguien está hablando de la ganadora de Supervivientes All Stars? ¿Alguien recordando en los medios el papel desastroso que hizo Sofía Suez en el reality? ¿A qué no? Todo el mundo habla de lo último dicho por Maite Galdeano en The Viernes. Todo lo demás olvidado, porque de esto se trata. Hablan por turnos y el público mira en la boca de cada uno a ver quién ha dicho un esperpento más grande. ¿Afirmas que Maite Galdeano es especial cuando en realidad piensas que da vergüenza ajena? Sí. Claro que sí. ¿Sabes que a Sofía no le va a gustar? Bueno, esta es mi realidad. Hay según qué situaciones, Jorge, que mira que Maite hace muchísima gracia, pero de hacer gracia a dejar de hacerla, hay una línea ya que a ti te deja de hacerla. A mí hay según qué cosas que me dejan de hacer gracia. Se pone aquí así un poco vulgar, no se da cuenta y se le ve en sus partes. Entonces hay según qué situaciones que a mí me producen vergüenza ajena. ¿Desde cuándo es este vídeo? De uno de los conflictos anteriores entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Lo calentaron de tal forma que Telecinco pensó, vamos a meterlos juntos en un reality, a ver si hacen las paces. Adivinad qué. Lo hicieron, dieron las gracias a Telecinco. ¡Se amaban como madre, hijo! ¡Qué escenas más tiernicas nos dejaron y todas las palabras pesadas y los insultos olvidados! Así que hace cuatro años Maite, la alegría de la huerta, le prohibió a Sofía que se casara con Kiko Jiménez. Y fue un escandalazo, un reality más, unos cabritos tiernicos en los brazos de Maite y todo se olvidó y la familia volvió a vivir junta sin problema alguna. ¿Y la boda? ¿Cómo que boda? La boda que Maite luchaba para impedir. Pues nadie habló más de boda. ¿Aún no os habéis dado cuenta que era un invento o un pretexto para montar un jaleo para poder meterlos en un reality en el punto máximo del interés? ¿Y cómo está la relación? Ha cambiado mejor, sí. Porque ahora estamos todo el rato con muchas conexiones ella y yo, muy compenetrados. No nos ha servido para conocernos mejor y la verdad es que seguimos gastándonos bromas a diario, se las gastamos también a Sofía y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y esos choques que teníamos antes cuando pasamos más tiempo de lo normal juntos, ahora no porque como ya hemos estado conviviendo 24 horas juntos, pues ahora la convivencia fluye mucho mejor. ¿Y la Maite respeta el espacio entre la Sofía y tú o tenéis que iros a tu casa? Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Si queremos intimidad, tenemos que hacer así y salir de allí porque si no es imposible. Alas, si quieres risa, diversión y buen rollo, con la Maite siempre presente porque la Maite es la alegría de la huerta. El buen rollo duró hasta este año. Aquí está Maite en junio de este año con una tarta de cumpleaños para Kiko en Tierra de Nadie. Y aquí está Maite metiéndole una puya a Laura Matamoros. A la idea de que podía haber un tonteo entre Laura Matamoros y Kiko, la suegra respondió que Kiko ya estaba pescado, ya tenía una familia. ¿Cuándo empezó este conflicto? La semillita se tiró exactamente cuando Sofía Suezcún partía hacia Supervivientes All Stars. Y después se cuidó religiosamente, gala tras gala, puyita tras puyita, mientras Sofía desde La Palapa expresaba su inquietud, su preocupación por lo que había dejado en casa. Un triángulo muy de acuerdo. Si el primer punto que resalté en este video fue que el tema que no les conviene ya está enterrado, el segundo punto es que un conflicto importante, que trae múltiples entrevistas, interés mediático, audiencia y ganancias, se calienta durante mucho tiempo a fuego lento, avivando la curiosidad. Si el conflicto anterior llevó a Pesadilla en el Paraíso, un reality para suegra y yerno, a ver dónde lleva este conflicto. No hace falta partir desde un conflicto real. La última vez se partió de una falsa boda. Y da igual que no era nada creíble la manera de calentar el conflicto. De momento voy a frenar la boda, Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si siente vergüenza ajena, oye, no vamos a estar nunca bien. Claro, voy a entrar a reñir con él y le voy a hacer la vida imposible y tal, y no va a haber paz. Pasas que gozan, como diría la zorra, mi mascota. Estos no aprenden, dice la gente. Claro que aprenden. Y muy bien, hasta reciclan conflictos antiguos, de tal forma que parecen nuevecitos. La gente se entera por primera vez de la pesadilla que vivió Cristian Suezkun. Vaya como se entera. Este Cristian grabó a su madre y se le escapó la conversación en la tele porque no podía más, tenía que confesar. Pero esto ya ha pasado hace cuatro años. El periódico El Mundo lloraba lágrima viva por el destino del pobre Cristian, un hijo rechazado por su madre. El Mundo, y cito, alaba el rapapolvo que anoche le echó Jorge Javier Vázquez a Maite Galdeano por el trato que le da a su hijo. Esto se merece aplaudir hasta con las orejas. No todo vale por dinero, ni por un reality, ni por seguir en la televisión. ¿Qué hay más importante que un hijo? Se pregunta El Mundo el viernes 3 de julio 2020. ¿Era una pregunta retórica? ¿Qué hay más importante que un hijo? Digo yo. Y respondo, un hijo que sepa hacer muy bien su papel, para que toda la familia cobre y que sea feliz. A mi hijo se lo acepto, pero a ti ni a nadie no se lo voy a aceptar. Punto número 2. Cristian es el primero que si no quiere que le faltemos el respeto a su madre, él es el que la tiene que respetar. Pero él es el primero que le dice, venga loca, médicate, ¿qué estás aquí loca? Pero bueno, eso se lo digo en plan cariñoso, eso se lo digo en plan cariñoso. Hasta le trajeron psicólogos a Maite en Telecinco y ella llegó a tener una relación idílica con su hijo. Los insultos son reales o están dichas en plan cariñoso según les convenga. En el viernes, Maite se disculpó por su actitud con Sofía. Dijo que estaba en momentos de fusión, que así le salen a ella las palabras cuando se enfada y después se arrepiente un montón, que esta es su personalidad. Lo mismo que hizo cuando le pidió disculpas a Cristian y cuando entendió de los psicólogos que es una madre demasiado exigente y juró arreglarlo. Y todo el mundo fue feliz, pero cuatro años bastan para que la gente se olvide de todo. Y hasta entonces, cuando Cristian llorraba lágrima viva en el reality que compartía con su madre, hasta entonces hubo acusaciones de montaje. Excepción, porque no sé, te consideraba más real. Mira, la única persona que se le ha tachado por hacer montajes en este país estas últimas semanas es a ti y a tu novio. Vale, vale. Montaje, montaje. Esto es lo que Telecinco considera hacer tele. Tomar una pequeña realidad y exagerarla, 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 hasta explotar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Telecinco está en el ajo? Pues claro que sí. ¿Cómo si no? Yo me entero de la hemeroteca en la web del mismo Telecinco, pero nadie de ahí la recuerda. Nadie de ahí dice, estáis repitiendo patrones, estáis reciclando conflictos de hace cuatro años. Y ya llegados a este punto, la cuarta rueda del carro, Cristian Suezkun, nos da la tercera pauta, reciclar conflictos. Porque cuatro años bastan para que la gente se olvide, hasta la gente que trabaja en Telecinco. Toda, absolutamente toda la gente que trabaja en Telecinco y hace entrevistas a este triángulo, de vez en cuando rectángulo, hace caso omiso de todo lo que ha pasado anteriormente. Todo lo que pasa es nuevo, nuevecito. ¿Por qué? Porque trae audiencia. Ya que han empezado, y que se están haciendo de oro, que Maite ha asumido el papel de villana, es mala madre. Venga, vamos a ir hasta el final, ¿no, chicos? Que se suba Cristian también, que tenga para los gastos de 2025. Sí, diréis, pero algo de verdad hay. Vale, ahora os explico cómo funciona esto como mecanismo. Y voy a tomar probablemente el ejemplo más famoso que hay a nivel mundial. Se agarraron las hermanas Kardashian, Kim y Kourtney. ¿De los pelos? ¿Fue verdad? ¿O fue un montaje empujado a las últimas consecuencias? ¿Quién se imagina que un reality que influye en las ventas de un negocio de muchísimos millones de dólares se puede dejar al azar? Se equivoca muchísimo. Os garantizo que detrás de esa pelea hubo reuniones y reuniones con argumentos pro y contra. Al final las audiencias explotaron. Madre e hija tuvieron que dar muchísimas entrevistas explicando qué pasó, de cómo después hicieron las paces y la armonía familiar lo conquistó todo. Un día de estos tengo que haceros un video explicando por qué la grabación que empujó a Kim Kardashian a la fama, la grabación de la escena íntima entre ella y su exnovio fue un obvio montaje. Es decir, lo que llamáis montaje, los productores de realities lo llaman espectáculo. Debe haber una semilla de verdad. Que Maite es súper pesada y choca con su hija y con su yerno no lo dudo. ¿Qué quiere matar a Kiko Jiménez? Permitidme que no me lo crea. Y esta sería la prueba definitiva. Si Maite tiene este grave problema de salud mental, ¿cómo que todo el mundo se olvida sus enfermedades anteriores? El verano pasado, el tema del verano fue el cáncer de Maite Caldeano. Como no encontraba pastillas por ningún lado, como todos se morrían de preocupación por la pobre Maite, apareció la medicación. ¿Sabéis cuántas enfermedades tiene Maite? Le hacemos aquí una anamnesis sacada de la revista Lecturas, donde ella misma lo contó. Maite Caldeano sufre un cáncer de sangre, que le permite hasta pedir la eutanasia. Lo tiene desde los 38 años, y se añade a una larga lista de enfermedades. Tito, además de cáncer tengo artritis, fibromialgia, hemiacefalea, gastritis crónica, me han arrancado la tiroides y se me ha desplazado una rosca de la columna. Pues bueno, si hace años había gente que no entendía cómo con fibromialgia Maite hacía de manera espectacular las pruebas físicas del reality en la casa fuerte, pues añadid unas cuantas enfermedades más y pregúntaos, no cómo salta la valla, sino cómo su hija tira una fiesta por haberse quitado a esta madre de encima. ¡Mamá, busca ayuda! Esa enfermedad mental que le ha entrado a Maite, según su hija y su yerno, es una de la lista, una más, ¿no? ¿Estoy yo loca o la actitud debería ser otra, si todo esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Y qué es mentira? Me da igual. Las piezas no casan juntas, porque todo lo que se nos ha vendido han sido siempre una historia a base de montajes, pero no como creéis, no con el valor que dais a la palabra montaje, no como mentira, porque esta gente, los de la tele, no ven las cosas así. La tele no tiene que daros verdades, sino entretenimiento con actores que se prestan. Es un engaño. ¿Vale para la gente que se cree lo que dicen? Esa clase de programa, sí. ¿Para los demás? Es una obviedad. El problema desde mi punto de vista no es que Maite Galdeano se ha vuelto chalada y ha empezado a amenazar a su yerno. El problema es cómo se afronta este conflicto con la madre y la suegra. Si fuera verdad, se comenta en Instagram y no se saca pasta. Pero ellos no funcionan así. Cualquier mínimo conflicto, cualquier enfermedad real o imaginaria es combustible para una historia que vende. ¿Y este tipo de conflicto? Vaya, pensando en Britney Spears y su padre, este tipo de conflicto vende lo más grande. Sofía y Kiko han aprendido la historia de los yoganas con Mogollón. En primer lugar, han aprendido que la verdad, incluso la jurídica, no importa. La verdad no importa. Solo el espectáculo. ¿Qué es el montaje? El básico, el que se usa todos los días, incluso en las noticias, se refiere a la manera en que se organizan y se presentan los contenidos. Puede influir en la narrativa y en la interpretación del mensaje que se quiere transmitir. Implica seleccionar qué imágenes, sonidos, secuencias se incluyen, en qué orden, lo que puede alterar la percepción del espectador sobre los hechos. A través del montaje, se puede crear una historia que resalte ciertos aspectos mientras minimiza otros, generando una interpretación específica de la realidad. El montaje se puede utilizar para manipular determinadas emociones en el público, ya sea mediante la música, el ritmo o la forma en la que se presentan las imágenes. Pero cuando hablamos del término coloquial, esto es un montaje. Se toma en cuenta la realidad que acabo de deciros, pero se añade el hecho de que gran parte de los hechos son ficción. ¿Por qué? Para entreteneros. Los montajes se practican incluso en la política. Son eternos. Y la gente los disfruta. Gracias a este tipo de prácticas en la tele, las audiencias explotan y los participantes tienen unas ganancias imposibles de otra manera. Así se salta desde un sueldo de conductora de autobús a la gran vida. Y es lo que los tres no solo que quieren mantener, quieren aumentar. Porque aquí viene lo importante. Sofía Suescun, la que ha sido vetada en Mediaset ha vuelto en base a unas promesas de ser la futura estrella de Telecinco. Y por eso tienen todo el apoyo necesario para construir sus historias. Estas historias que dan audiencia. Pasas que cosan, amigos. Pasas que cosan.